determinar analíticamente y gráficamente los números complejos z igual a x,y tal que la parte real de z es 2, la parte imaginaria de z es menor a menos 3 acá tenemos que la parte real es la que representa al eje x y la parte imaginaria de el número complejo z es la que representa al eje y, colocamos por acá en la a dice parte real de z igual a 2, o sea buscamos en la parte real, es decir en este eje horizontal que es el eje x el número 2 por acá, listo, como dice igual entonces lo representamos mediante una recta esta recta representa a la parte real de z igual a 2, listo en este otro gráfico voy a graficar la parte imaginaria de z menor a menos 3 como ya hemos visto la parte imaginaria representa al eje y y la parte real de z representa al eje x, en este caso necesitamos la parte imaginaria de z es decir vamos a buscar en el eje vertical el menos 3 que está por acá como es menor entonces tenemos que tenemos que graficar de esta forma porque no se logra tomar el punto menos 3, por eso lo punteamos porque no se toma ahora dice que es menor, como dice que es menor tenemos que pintar, es una región todo lo que estoy pintando representa a la parte imaginaria de z menor a menos 3 y se pinta hasta el menos infinito listo y por acá todavía sigue, sigue por acá, sigue por acá entonces hemos representado gráficamente la parte real de z igual a 2 y la parte imaginaria de z menor a menos 3 siempre las igualdades se representan mediante una línea y las inequaciones mediante una región ahora, ¿cómo determinamos analíticamente? esta es la representación gráfica analíticamente recuerden que la parte real de z representa al eje x y la parte imaginaria de z representa al y porque z era igual a x, y así que escribir la parte real de z igual a 2 en realidad es como escribir x igual a 2 como en geometría analítica x igual a 2 es una recta, ¿verdad? listo, x igual a 2 sería su representación analítica ahora, en la parte b y parte imaginaria de z menor a menos 3 la parte imaginaria de z representa al eje y o sea sería y menor a menos 3 listo, esta sería la representación analítica de la parte imaginaria de z menor a menos 3 listo, fin del ejemplo más vídeos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad